Usted estaba sin esperanza poniéndole veladoras a San Marcos, a San Palo, a San Cosme Usted estaba sin esperanza adorando a los muñecos Usted estaba sin esperanza buscando a los brujos, los hechiceros, los santeros, los espiritistas Al indio amazónico con su yagué, con su viaje de diarrea Usted estaba buscando a Walter Melcocha Usted estaba buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle Pero estaba perdido, alejado, sin esperanza ¿Sabe qué era lo que le faltaba? El infierno Pero el Eterno en su infinita misericordia no permitió que el diablo lo tocara Sino que en su amor y misericordia lo tocó Y ahora lo ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Yeshua Hamashia Diga ahora soy Israel Antes no lo era ¿Sabe qué era usted antes? Un pagano Un idólatra Un adorador de muñecos Que le ponía veladoras al diablo Sin esperanza ¿Qué había en tu casa adorando a los ídolos? Miseria, divorcio, muerte, cáncer, dolor Destrucción, maldición Pero ahora dice Pedro Que fuiste rescatado de las maldiciones que heredaste de tus padres Y ahora el Mesías te está trayendo al reino de la bendición Te está dando el pasaporte con la visa sellada La ciudadanía para que tú te injertes Aleluya en Israel En el Israel espiritual Donde está la nueva Jerusalén Donde hay oro, donde hay perlas Donde hay piedras preciosas Donde hay vida Donde hay esperanza Donde hay sanidad Donde hay restauración Un impío se le acaba el dinero Y no tiene esperanza Un hijo del eterno Tiene esperanza Aún sin tener dinero Sabe que si yo tengo fe Tengo esperanza Porque a través de la fe Puedo hacer cosas mayores que el Mesías A tal grado de trasladar los montes Y tras sustanciar las cosas que necesito De lo increado a lo creado Por un elemento poderoso Que se llama la fe Dígale a un impío A ver si puede llamarlo que no es Las cosas que no son como si fuese No, dice, está loco Se acabó la tarjeta de crédito Lo botaron Colapsó Córrale A endeudarse más O a buscar un pagadiario Y se mete en los líos con Satanás Diga conmigo Estoy injertado ahora Donde está la bendición Diga, hoy estoy despertando las neuronas Y los genes de la prosperidad Que por la ignorancia Por causa del demonio Por causa de mi papá Por causa de la cultura Tenía pagados Hoy se despierta La prosperidad en mi vida Hoy empiezo a tener esperanza Hoy empiezo a nacer de nuevo Porque Él me está dando vida De entre los muertos Con esta palabra Él me está dando vida De entre los muertos Con esta palabra Dice la palabra Pero si alguna de las ramas Fueron desgajadas Y tú siendo olivo silvestre Diga conmigo silvestre ¿Sabe por qué? Porque eres pobre Porque eres silvestre Porque no conoces Un silvestre es alguien rudo Yo era silvestre Cuando uno está afuera Silvestre quiere decir Inducto Que no tiene conocimiento Que no tiene luz Que no es preparado Educado Y sabe que cuando uno es silvestre La pobreza La miseria Lo persigue Porque a mayor ignorancia Mayor pobreza A mayor educación Mayor prosperidad Y dice la palabra Pero que no te preocupes Si tú has sido silvestre Porque ahora has sido injertado En lugar de ellas Y has hecho partícipe De la raíz De la rica Sabia del olivo Aló No te jactes Contra las ramas Y si te jactas Sabe que no sustentas Tú a la raíz Sino a la raíz Pues las ramas Pues las ramas Pues las ramas Dirás Fueron desgajadas Para que yo fuese injertado Te voy a explicar Sin tanta verborrea Cuando un injerto Es silvestre Se injerta En un Se injerta En un olivo Perdón Cuando un olivo Es silvestre Y de mala calidad Se injerta En un gajo De un olivo De mejor calidad Y empieza A ser mejorado Porque la savia Del olivo Natural Y rico Lo empieza A retroalimentar Y le quita A los silvestres Y lo empieza A producir Un fruto Natural Y rico Yo he sido injertado En un mesías judío Yo he sido injertado En el hijo de David Yo he sido injertado En el hijo de Abraham Por lo tanto Todos los silvestres Todos los programas De ruina De maldición De miedo De inseguridad De pobreza De miseria De conformismo De escasez De mediocridad De miedo De destrucción Tienen que ser Destruidos Con la nueva Y rica Sabia Donde yo estoy Injertado Que se llama Yasua Hamashia Yasua Hamashia Tiene el nuevo Programa de bendición Para tus genes Para tu mente Para tu vida Para tu familia Hay gente Que no sabe Adorar Hay gente Que no sabe Donde está injertado Por eso Yasua En Juan 4 24 Dijo Vosotros Adoráis Lo que no Sabéis Hay gente Que tiene Una vaga Noción De Dios Pero no sabe Cómo trabaja El eterno No sabe Lo que el eterno Tiene preparado Para ella Vosotros Adoráis Lo que no sabéis Nosotros Adoramos Lo que sabemos Este predicador Le está hablando Algo Porque lo ha Experimentado Este predicador Le está hablando De un programa De prosperidad Y de bendición Porque lo ha Experimentado En su vida Y cuando una persona Ha experimentado Algo Lo puede hablar Lo puede vociferar Lo puede proclamar Oiga Nosotros Adoramos Lo que sabemos Óigalo 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 Y qué es lo que Ustedes saben Que la salvación Viene De los judíos Cuánto le aplauden La salvación Viene De los judíos Diga conmigo Pueblo bendecido Pueblo rico Pueblo prosperado Donde nos tenemos Que injertar En un mesías judío Diga conmigo En un mesías judío ¿Cómo es su nombre? Yahshua Diga conmigo Hijo de David Hijo de Abraham ¿Sabe que vino Yahshua? A romperte El programa De maldición A que tú Despiertes Los genes De prosperidad A darte Un nuevo diseño A cambiar Esa vana Manera de vivir Que heredaste De tu papá Y de tu mamá Y a empezar A ponerte En tu vida Un programa nuevo De salud De prosperidad De bendición De riqueza ¡Crealo! 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 Porque si no cree Tengo que llamar La funeraria Los Olivos Porque vosotros Estabais muertos Dice Oiga Si la funeraria Viniera aquí hoy Haría buen dinero Diga conmigo Porque vosotros Estabais muertos Vaya Háblele a un muerto De prosperidad Váyale a un muerto Y háblele Que tiene que diezmar Vaya y háblele A un muerto Que hay que adorar Al eterno Vaya háblele A un muerto De fe Háblele a un muerto De las bendiciones Del reino No le cree Porque está muerto Su programa De prosperidad Está muerto Su software Está quemado El disco El disco duro Se fundió Hay computadoras Que cuando se daña El disco duro Hasta ahí llegó Toca comprar otro Por eso Pablo dice Renovados En el espíritu De vuestra mente Usted tiene que votar Ese programa malo Usted ya deje De confesar Que es pobre Usted ya deje De confesar Que está derrotado Que tiene cáncer Que usted está enfermo Ya deje De estar alimentando Lo viejo Ya deje De estar alimentando Su miseria Su ruena Ya deje De estar proclamando Miseria Usted no va a arreglar Nada con eso Lo que va es A inflamar La rueda De la creación Y la llama Del infierno Y va a hacer Que los demonios Se te peguen Como perros Detrás Detrás De tu vida Persiguiéndolo Porque eso es lo que Estás declarando Eso es lo que Estás diciendo Donde hay un programa De maldición Ahí el diablo llega Donde hay un programa De bendición Ahí llega El espíritu santo Ahí llegan Los ángeles Ahí llegan Las bendiciones Ahí desciende El espíritu santo Ahí desciende La bendición Porque ahí envía Yahweh Bendición Y vida eterna Y vida eterna